Después de despedir al año 2021 con temperaturas atípicamente calurosas, empezamos este año 2022 con termómetros que incluso registraban 25 grados de máxima. Ahora sí podemos decir que vuelve el invierno a la provincia de Alicante y así lo predice la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, de momento sí que estamos notando ese incremento de frío. En este momento no, porque en la jornada de hoy hemos amanecido en Alicante con los cielos con intervalos nubosos que poco a poco irán dando paso a un cielo despejado y con temperaturas que rondan los 16 grados de máxima y los 6 de mínima. Ya de cara al fin de semana, el sábado se mantiene las probabilidades de lluvias, ocasionales dispersas y sobre todo en la zona litoral de la provincia de Alicante. Eso sí, el sol vuelve el domingo y lo hace en una jornada totalmente soleada en Alicante con temperaturas que oscilarán los valores entre los 15 grados de máxima y los 6 de mínima. ¡Gracias!